Vamos a jugar aquí este OptiCade Vamos a jugar desde el principio Y vamos a ver si por fin hacemos algo específico SittingCircle oprime para cambiar el usuario Oprime para comenzar Este OptiCade Vamos a jugar primero este a ver Hice una nueva partida Vamos a empezar este juego Toca a ver si Toca hacer el tutorial O empezar a correr el tiro No me acuerdo otra vez como es No me acuerdo como es este juego No me acuerdo 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 No se como es No me acuerdo No me acuerdo Mantén oprimido para saltar. Ah, para saltar. Animar, burla. Aceptar. Hay nuevos sucesos en el diario. Oprime. A ver. Misión de encontrar ayuda. ¿De dónde salían? La página de sucesos contiene un registro de las cosas que te suceden mientras juegas, como por ejemplo, nuevas oportunidades de emisión, resultados de emisiones anteriores, sucesos en la comunidad, mejoras de habilidad. ¿De dónde salieron todos esos locos y por qué les gusta tanto morder? ¿De dónde salen muchos locos? ¿De dónde salían los locos? el estado de mi bandaje, me enteré de Marcos Anocho hubo muchos ruidos extraños, sonaba como si la gente estuviera lanzando juegos artificiales o algo así él dice que es la 75 celebración anual de los adolescentes aburridos de Spencer Mills Marcos ya vemos que él le está tirando la onda a la chica de la tienda de camadas, de comodas, de camadas, de qué, de camadas, de camadas, otra vez quiero, ya me voy a regresar, ah, listo cogiéndoles tiro al juego ¿dónde? ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabe el que...? ¡Gracias! 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 a ver como es uno para el medico aperitivo maleta oficinista acheta por la naturaleza bien construida es una médica asistencia médica no tengo no no tengo alas consejo su celebre y reparador y 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. ¿Hay alguna vez que podamos ir aquí con el tequilo de la última vez que esto se desplazó? Si, me parece. Sí, me también. ¡Suscríbete al canal! ¡Niice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Encontramos cosas que podrían ser retires pero nadie convida Esto es una mejora nivel 2 Lucha ¿Qué es una buena palabra? ¿Qué? 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 ¿Don't be a stranger? ¿Qué? 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 Si insuficientes materiales requiere más influencia ¡Gracias! 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 ¡No hue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres saber qué me preocupa? Están estableciendo una infección en la casa. ¿Por qué no están llevando estos niños a un hospital o algo? No sé, hombre. La situación está muy mal. ¿Puedo pensar? ¿Qué pasa? ¿Razor wire y guard towers? No es una buena idea, realmente. Necesitamos hacer cosas más seguros aquí. No, no. All quiet here. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡All quiet here! ¡Suscríbete! 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 ¡Incoming! ¡No! 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 No, no, no. ¿Qué es eso? pero no teníamos tiempo para orientación. Bueno, entonces, vamos a volver a la mierda. ¿Quieres tomar punto, o yo? ¿De dónde viniste? A mí y un par de gente de la unidad vinieron a hacer cinturón. ¿Estás en el ejército? No pierdas mucho, ¿no? No pierdas mucho. De todos modos, estamos en el camino de vuelta cuando los cyklos nos derrotó de la mierda. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad Coltner, Strand? Hacemos la investigación. Voy a utilizar la escopeta. Equipar. Listo. Ah, no. No. Equipar. No. No. Ughh… ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Nos mataron a todos! No, todos murieron ¿Qué? ¡Nos mataron! ¡Ah! No, pero qué... ¡Lo arruiné! ¡Lo arruiné! ¡Lo arruiné! ¡Pumplame! Eso. ¡Eso tío ya estaba muerto! ¡Eso tío ya estaba muerto! ¿Cómo lo conozco eso era que sucediera? No lo sé, ¿y? No hace sentido. Nada podemos quedarnos aquí, vamos. Vamos grabar lo que pudimos yπόνemos. A veces te toca matarlo. No importa acompañarte estos momentos de influencia. ¿Qué haces aquí? ¿Romántico descarté? Una montada de pesca. Un nuestro año que no se resulta del rat de acecha y desplastir. También nuestros disparosados por los pobres. No, no escuches. Seguire solo con el chiquito. Ella tenía el cabello. No es solo una pequeña. y ahora para donde toca ir el monte tan en esta jodido es hora de irnos ¿Dónde vamos a ir? no sé, creo que vamos a ir a la ciudad y intentamos encontrar alguien sí, oi, oi bueno, yo me agarré a ese tipo de walkie-talkie, tal vez podamos ir a alguien por eso joder, Ed, ¿por qué te hizo eso? no sé, yo pensé que si él tenía un radio, debería haber alguien por el otro lado así que te robaste un hombre, ¿y esperabas que sus amigos nos ayuden? pero, ¿quién dice que sus amigos? creo que tal vez no les gustó el hombre ¿Dad? ¿Dad, eres tú ahí? oh, shit uh, hello? can you hear me? who is this? listen, we're stuck up here on Mount Tanner my friend needs medical attention, can you help us? can you make it down to Spencer's Mill? some of us are holed up at the church if your friend doesn't look too dicey, we'll let you in the church in Spencer's Mill we're on our way we'll, uh, try not to look too dicey damn, I'm good damn, I'm good damn, I'm good damn, I'm good ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Anyone else want some? ¡Oh, man! It's a lot of crazies! ¡Damn, I'm good! No, no, no. So much for getting across here. Great, so we're stuck up here playing cannibal family picnic until somebody bothers to come looking for us? Maybe not. Let's head down to the bank. Might be a place for us to cross on foot. Incoming! Let's head down to the bank. Let's head down to the bank. Let's head down to the bank. Let's head up over here, maybe? Oh, no. ¡Gracias! Voy a poner aquí, entonces. ¡Vamos! 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 We're headed your way. You said you were a holed up in a church? What the hell's happening around here? You haven't heard? No cell reception at the lake. A little busy for the lake, don't you think? No cell reception at the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started, what, 12, 13 days ago? At first it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky, just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up super virus. Maybe it's radiation from outer space. Or black magic. Or the wrath of almighty frickin' God. Your guess is as good as mine. So, wait a minute. What's the government response to all this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home, lock our doors, and wait for the all clear. Then the power died. No one ever sounded the all clear. So, how'd you end up on this frequency? Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up in the lake. You're not gonna tell her? I don't know yet. Dude, it's her dad! You wanna confess that we killed her father, and stole his radio before they pat you up? Hahaha! Lily! Did you invite these strangers? I'm good. You made it. Esa no parece tan buena. Mi nombre es Ed. Estoy feliz de conocerte. Ven a conmigo, hermano. Vamos a ver. Tenemos mucho problemas sin traer a otro freeloader para usar toda nuestra medicina. Muy bien, Alan. Les ofrecí a ellos la ayuda. Nos freeloaderos tenemos que estar juntos. No hay nada más. Toca cerrar la puerta. Eso. Una nueva base, parte direccional para abrir el diario de altos reservas. Yuli quiere enseñarme a la iglesia. Creo que es bonita. Completar la voz de la radio. Nuevos aliados. Next up is the kitchen. Sam's our unofficial in-house chef, but... Well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously, though. Rule number one. All the food stays in here, and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody. Except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies. I think. Eight people. I've heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody took a weed whack into my fucking neck. We may have something here for the pain. I'm more concerned about this fever. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hanson out of here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks. I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers. Or by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. Look, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign. Especially after a bite. Pastor was going to try and get Doc Hanson to come down and take a look at him. But if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily. He's not a rabid dog. You get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. No one can be sick. So that's it, friend. Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. You don't have any despair for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Can I help pay our rent? Yeah, okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Here. Wait, what? There's a cell tower behind the swine and bovine. From up there, you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. Thank you. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. Wait, what's up there? You're right. I'm not sure how long I can be able to put this inside out. I'm not sure how long I can be able to put this back on. Wait, what's up there? Do you have to be able to buy a deal of confidence in my box? I'm not sure. Anyway, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Thank you. I'm sorry. You're not sure. I'm sorry. ¡Gracias! 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 ¡Buncha de montes culos! ¿Qué llere dices que tal sucede estaría? Typical. Shit, at this rate, I'd settle for a slingshot. Better luck finding ammo for it, at least. Later. How did you all end up at the church, anyways? Geez, I don't know. At first it just seemed like the place to go, you know? End of the world and all that. Then we started hearing about how bad it was getting. Other people tried to go it alone and it ended up... Well, we just sort of stayed here after that. Just the six of you? No. There used to be twelve of us. There used to be twelve of us. All right. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people. And it looks like no one's broken in. That's a good idea. Okay, sounds like it's worth checking out. Hang on, I've got a transmission coming in, I think. If you're looking for any more hands, we'd be happy to join you. You might want to go check it out. I'm sending Alan and Sam to meet. Better deal with this first. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Alan? Gee, thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Point. Do me a favor and don't come driving up like a dumbass. What Alan's trying to say is cars make noise. Zed's like noise. Plus, they don't exactly go on trees, and we only got so much fuel to give money. So we've got to be careful if I want to use them. Yes. What did I say? No cars. About time you showed up. Let's get this show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. The door will make less noise. Or, hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Just get us inside. Hey, let me give you something. Huh. What happened? What happened? What happened? Huh? Ah. Ugh! Huh! Huh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I'm lucky they didn't hear that! ¡Niice! ¡I don't have enough space for this! Aries secure, no Zed's here. ¡Suscríbete! ¡Niice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que voy a llevar esto? No tengo suficiente espacio para esto. ¿Qué es lo que voy a llevar esto? ¿Qué es lo que voy a llevar esto? ¡Cover me! ¿Qué es lo que voy a llevar esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir de aquí? ¿Puedo ir? ¿Qué condición? ¿Lupus? Es crónico, no cura. Sin medicación, tu amigo necesita antibióticos. Necesito medicina, ¿Puedo ir a un lugar donde podríamos encontrar ambos? Así, ¿puedes usarme? No. ¿Puedes saber cuando te encuentras el doc? I found this while I was out. Mi hero. Amén. ¡Pię! ¡Pie! ¡Pie! ¿No has hypnotizado? No era imposibleademidamente. ¡Pie! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el bloqueo de un sustituto más poderoso para el ataque. Dice una oportunidad de comerse comida en la caja de munición por 5 reacciones diarias. ¡Gracias! 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 Hello, Sam. I didn't see you at service last Sunday. I didn't see anybody at service last Sunday, Will. Nobody goes to those things because the rest of us are too busy trying to stay alive. You and Lily and the rest do a good job seeing to the needs of the body. The way I see it, it's my job to see to the needs of our souls. By sitting in an empty room with a Bible, hoping somebody will show up? That's pretty sad. Really? And how many days did you spend sitting in an empty shelter with a pot of soup, just in case a hungry person showed up? Yeah, well, that was different. How so? Most of those days I was hungover. How so, what do you think? Gracias.